Sincero y muy buen amigo Lo conocen como el poncho Y es de puro Michoacán Le gusta vivir lo bueno Es alegre ni que hablar Seguido lo ven tomando Con amigos de verdad Y le tocan sus corridos Los prófugos del corral Venga semi compa Carlos Traigo ganas de tomar Toque mi vida prestada Y el paderón pa' empezar El corrido del guadaño Pa' la fiesta continuar Yo vengo de gente humilde Por eso sé valorar Las cosas que Dios me ha dado Cómo le puedo pagar Y estoy con mis hermanos Agradecido de más Venga semi compa Carlos Venga semi compa Carlos Traigo ganas de tomar Toque mi vida prestada Y el paderón pa' empezar El corrido del guadaño Pa' la fiesta continuar Pa' la fiesta continuar Más de calo